Nos ha venido a visitar Magui Bravi, ¿cómo va Magui? ¿Cómo va? Bienvenida, ¿cómo andas? Hola a todos los oyentes, ¿cómo andas? ¿Bien? ¿Vos? Al fin te conozco. Bueno, por fin. Son medios míticos. En Twitter, en las redes sociales sos muy mítico. Y sí, porque hay que guardar la imagen, entonces acá me conociste. Está muy bien. Hemos hablado 40 veces. Tenía ganas, miles de veces. No tenía tu cara, ahora sí. Bueno, no tenemos que sonar. Si te pusiste en la calle, agarrate. Ya está, ahora soné, ahora soné. ¿Cómo andas? Bien, muy bien. Veníamos hablando, le preguntaba a Magui, después vamos a ir de la etapa adelante para hablar un poco con Barrancó y demás, pero le preguntaba por su programa Canal 9, que a mí me encanta, que tiene esta suerte, clave argentina, de poder recorrer el país, una cosa tan hermosa como... porque realmente este país es muy rico en su cultura, en los paisajes, en la gente incluso, tal cual. Bueno, contame un poco cómo estás viviendo esta experiencia de recorrer el país en un programa de algo soñado, en un programa de tele. Es algo soñado, es el cuarto año, la cuarta temporada, estamos muy contentos. Como vos decías, nuestro país es un país riquísimo, no tenemos que irnos a ningún lado para disfrutar de lugares impresionantes, de una gastronomía increíble y sobre todo su gente. Bueno, esta cuarta temporada se concentró mucho en lo que son los pueblos auténticos que tenemos en todo nuestro país, así que estamos viendo realmente la cultura original de nuestro país y, bueno, un poco es eso lo que queremos mostrar, es la magia que tenemos de los lugares más escondidos o hasta de los más conocidos, ¿no? Porque también estamos en Purmamarca, por ejemplo, que es uno de los lugares más turísticos, como también, por ejemplo, hace poco conocimos Villa Traful, en Neuquén, que no es tan turístico y de hecho todavía ni siquiera tiene wifi, para que te des una idea. Pero todo el mundo dice que es muy lindo, yo no fui todavía. Es soñado, es soñado, así que sí, la verdad que soy una privilegiada, es difícil mantener un programa durante tantos años también, así que tener la suerte de estar haciendo un cuarto año, una cuarta temporada, de que la gente nos acompañe, de poder mostrar nuestro país, me tocó estar en los carnavales ahora y vivirlo desde adentro, o sea, no puedo pedir más. ¿Hiciste lo de la Pachamama? Hice lo de la Pachamama, soy mucha pelonera, porque yo me prendo, me engancho, hago todo y de repente me dicen, no, 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 pará, pará, el vino no lo tires, primero tenés que tomar, y yo decía, ah, y me mando algunas besas, pero bueno, también a la gente le divierte un poco ver lo que haría cualquiera, o sea, yo voy más en esa onda. Ya vas cuatro baños de conductora, recorriendo otro tipo de programa, el tipo de país, ¿cómo fue ese inicio de ese cambio? Y fue hace bastante, en realidad, yo estuve el año pasado haciendo mucho teatro y tenía ganas también de abrir como, a ver, la bailarina no iba a durar para siempre, yo sabía que también hay poco trabajo para los bailarines en lo que es el medio. Más allá de Showmatch, no hay tantas cosas. Y hay muchas cosas en lo que es comedia musical, para lo que es un gran elenco, papeles protagónicos hay muy pocos, entonces, bueno, tenía que empezar como a abrir el panorama, a ver qué otras cosas podía hacer, y qué otros estudios tenía. Había estudiado actuación, y el tema de la conducción, es verdad que casi no lo busqué, fue algo que surgió, no fue mi primer programa, tuve un programa en el 2013 de tendencias y moda, más abocado a lo que era la ciudad de Buenos Aires. Y cuando salió esta propuesta me dijeron, mirá, nosotros no estamos buscando tampoco alguien que sepa de turismo, la producción, que es la Universidad 3 de Febrero, estaba buscando a alguien que lo viva como un turista, que lo viva como, no sé, como, qué sé yo, como mi mamá puede ir y ver y disfrutar y sorprenderse y decir cualquier pavada, o sea, sin tener un conocimiento previo. Y de hecho yo cuando vamos a la provincia digo, chicos, tengo miedo de hacer un papelón, o sea, de verdad. Y ellos me dicen, no, no, la verdad es que lo que importa es eso, es que con lo que vos tenés, vayas y te sorprendas y disfrutes y te animes a cocinar con alguien de ahí, con una comunidad autóctona, con alguien que te enseñe, no sé, a hacer una humita, estoy dando un ejemplo de varias cosas que hicimos. Entonces, eso fue como, bueno, a ver, probemos. Y le tomé mucho el gusto y sí sabía que, bueno, que tenía que un poco cambiar el perfil para hacer no solo este trabajo, que es un programa muy familiar, no tenía que tener escándalos, no tenía que, o sea, no sirve eso para este tipo de formato. Sí sirve para otros, pero no para este. Y para lo que es el mundo de la actuación, un poco que era lo que yo quería hacer, que fue lo que hice estos últimos años en teatro y todo, o bueno, ahora estoy haciendo cine, tampoco. Entonces tenía que darle un giro de alguna manera y aguantarme por ahí, no estar tan en el candelero, no tener tanta prensa. Esto es un tema ese, esto es un tema. Es un tema, tenés que ir. Y cómo fue eso, cómo fue esa transición, porque digamos, es interesante. Porque le contesto, pongo un tuit. No, es muy interesante el tema que trae Maggie desde este lugar. Hoy la mente. Le contesto como un tuit, me inventaron algo, tengo que salir a desmentir. Claro, claro. Y te lo bancás y decís, no, pará, pará, pará. Esto en una semana pasá, como todo, porque la verdad es que todo dura muy poco. Y te estalla el teléfono y te vienen los mensajes. Y te estoy, 400 portales y vos no contestás y decís, se van a enojar y van a ver cualquier cosa. Pero no, espera, aguanta. Porque cualquier cosa que contestes puede ser peor. Claro. Entonces, bueno, es esperar un poco y saber que uno está cuidando su trabajo y está cuidando un poco estas, no sé si son condiciones, pero sí son, no sé, las bases para trabajar en otros lugares. Claro. Entonces, bueno. Y te pasó y te pasó y te pasó, está agrandada ahora, no contesta, está agrandada. Porque a veces, para mí vos traes un tema re interesante, que tiene que ver con esto. Pero lamentablemente hoy lo que trasciende es el quilombo, la frase picante. Y te da laburo también. Trae ahí una cosa muy interesante que muchas veces para estar hay que armar lío o hay que criticar a todo el mundo o hay que insultar a alguien. De golpe, ella venía con un camino y decide cambiar. Esa transición costó, dolió, hasta que después sale esto y ahora estás como mucho. Pero digo, en un momento dijiste, ay, esto, no sé si era, tengo que. ¿Cómo fue siempre ese tiempo? Sinceramente, lo que más me dolió en su momento, por ahí, fue, tenía muchas puertas abiertas en el mundo del teatro y la actuación, pero no así en castings para otras cosas. Por ejemplo, prisión o cine. Me pasó el primer tiempo. Como que te discriminaban porque... No, no me dejaban castear. Ah, bueno. O sea, no, ya la conozco, ya está, ya sé, es la chica que baila. O sea, sí, y ni siquiera querían como, pero dejáme hacer un casting, o sea, no te pido más. Y en ese momento estaba, era como, nada, tenía mucha prensa y por donde había salido el programa que en ese momento hacía 40 puntos de rating. Entonces, viste, y yo decía, ¿puedes decir que no me dejen hacer un casting? Y porque era prejuicio. Y me volvía loca. Y después con el tiempo, cuando, mientras más me alejaba de eso, más se fueron abriendo las puertas para atrás. No, porque, bueno, porque realmente uno, ahí hay algo de lo que vos decías de, bueno, no me dejaba ni hacer el casting. Es real. Claro, digo que a veces estos prejuicios de los que hablábamos antes o por ahí este preconcepto que uno tiene de, no, 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 viene de lo de Tinelli, no, eso no, 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 no sirve. Que a veces, ojo, yo lo entiendo, a veces, muchas veces cuando, de hecho le pasa a actores muy conocidos, esto es una opinión mía personal, que su vida privada está tan expuesta que cuando vos después los ves actuando, pensás, ah, esta es la que se encontró con no sé quién, la que gritó no sé qué cosa. La que le pasó otra cosa. Entonces, obvio, bajar el perfil te ayudó mucho, también de haber sido, digamos, porque ahora vos, ahora lo estás contando. Sí, bueno, y es el camino al revés también, porque estos actores que vos decís de repente pueden darse el gusto de ir a un programa súper mediático o de meterse en un montón de dióxitos porque ya están catalogados y ya están ubicados ahí. Ahora, cuando vos estás intentando hacer un casting para que vean lo que vos estudiaste, lo que fuere, es el camino inverso. Vos venís del otro lado. Entonces, ¿cómo hago para darlo? ¿Qué fue lo más difícil que te tocó, en todo este proceso, qué fue lo más difícil que te tocó pasar? Sí, un poco eso. Un poco como seguir insistiendo y decir, bueno, ¿qué hago? Vuelvo a todo lo que hacía antes, que era más fácil y que, bueno, que de repente estás todo el tiempo en todos lados, en todos los programas y todo. o sigo insistiendo haciendo otras cosas y así fueron saliendo en teatro papeles más chicos, papeles más serios papeles que no eran solo una comedia que ya había hecho sino que fueron surgiendo otras cosas que tenía muchas ganas de hacer y bueno, el tema de seguir insistiendo más allá de tener un no que bueno, es la historia de mi vida pero está bueno que lo cuentes porque mucha gente por ahí cree que no es tan fácil llegar a determinados lugares a mí me pasó siempre, entonces es como que estoy acostumbrada yo estaba volando mi vida estaba resuelta, yo era zapata iba a la facultad me quedaba un año para recibirme y de repente era, bueno, yo te voy a volver a bailar y quiero hacerlo con toda la tele que me vea todo el mundo imagínate todos los que estaban alrededor mío vos estás loca, vas a dejar algo que es tan seguro como un trabajo que te dura toda la vida del que te podés jubilar y aparte que yo era re feliz volando no es que no era feliz, pero no era mi vocación entonces me la jugué toda y hubo tantos no en el camino que dije, bueno, esto va a ser así siempre y después cuando dije, bueno, ya está el baile divino, ya le pusimos la frutillita del postre al baile, bueno, baile toda mi vida hice, baile en lo de Marcelo en un programa, en un bailando afuera en otro país, como que hice todo y ahora tengo más ganas de actuar o de conducir hubo muchos no otra vez claro no, pero si ya estás ahí bailando ¿por qué te querés ir a otro lado? no entendés y yo decía, no, bueno, pero tengo ganas de crecer y algo te hizo un clic hubo un clic, hubo algo que en algún momento bueno, me refiero estabas bailando en el lugar que todo el mundo esperaba y de golpe decís, bueno, no quiero dejar esto e ir por otro lado viste que a veces hay como un llamado o alguna imagen o algo que decís ya me di cuenta que acá no tengo que estar o que quizás esto no es el lugar donde yo quiero estar o no no sé yo creo que tiene más que ver con con que yo por un lado soy una mina insatisfecha y voy buscando cosas nuevas claro y por otro lado con el baile sí estaba satisfecha o sea, ya cuando era chica me había dado gusto de bailar en el Colón que era el escenario como al que yo quería ir y después dije, bueno quiero estar en un programa que me vea un montón de gente que vean que o sea, no quería ser famosa por ser famosa claro no, yo quería ser famosa para que me vean lo que sé hacer digo, bueno, estudié toda mi vida y quiero que me vea mucha gente bailar y una vez que sucedió de verdad fue como ok, llené un un tupper listo tapémoslo vamos a otra cosa y también está bueno lo que contás porque muchas veces la gente piensa que ser famoso es la solución a todo sí, te abre más cuenta y muchas veces no y muchas veces no lo ves no, no, es la solución por ahí a la cabecita de uno que busca reconocimiento en algo que estudió toda la vida entonces el día que sé yo yo sentí eso cuando estaba bailando ahí dije, bueno sí, salía de mi casa y mi vecina que no me conocía me decía que lindo bailás entonces dije como dicen en medio chiste llegué era eso nomás lo que buscaba pero tiene que ver por ahí con el ego de uno con que uno por ahí no cree en sí mismo hasta que lo ves de una manera un poco más masiva yo hasta que un montón de gente no me dijo che, está bueno lo que haces me gusta como bailás dije bueno, por ahí chau 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 Gracias por ver el video.